Ecopetrol informó mediante un comunicado que a primera hora de este jueves se activó el plan de contingencia en la quebrada de Alizama debido a una fuga de producto en una línea de producción del pozo Lizama 19. Funcionarios de la operación realizan un recorrido por la zona con la finalidad de evaluar las causas que ocasionaron el evento. En la mañana de hoy fue activado el plan de contingencia por parte de Ecopetrol en el sector de Alizama del municipio de Barranca Bermeja, a raíz de presencia de crudo procedente del colector 19, una línea de recolección de hidrocarburos. Lamentamos como Ecopetrol obviamente esta situación la cual nos afecta como afecta al sector, a la comunidad. Dentro de nuestras responsabilidades fue inmediata la atención del evento poder llegar a controlar la mancha, hacer los controles, colocación de barreras y demás para impedir que el producto se siga moviendo. De inmediato ha dicho la compañía, se desplazó al área de una cuadrilla de limpieza, se pararon de manera preventiva los pozos del sector norte del campo Alizama y se instalaron barreras de contención y recolección de crudo con camión de vacío. Estamos en un proceso de análisis y revisión de las causas con un equipo especialista en la investigación del evento. Queremos darle un parte de tranquilidad a la comunidad que estamos en línea con las autoridades, tanto la CAS como la Secretaría Ambiental como el municipio, estamos en el sitio analizando la situación. Estamos tomando todas las acciones correspondientes para poder mitigar lo antes posible la situación y volver a dejar el área como inicialmente estado. Agrega la empresa que con personal de operación trabaja en la reparación de la línea de producción y en mitigar los impactos en la zona afectada. Concluye la compañía diciendo que el evento ya fue reportado a las autoridades ambientales como la Secretaría de Medio Ambiente y a la ANLA. de la Universidad de Comunicación de la Universidad de Comunicación Gracias.